En el día de ayer efectuamos la denuncia policial, por el hecho acontecido, bueno que ustedes ya tienen conocimiento, nos presentamos en la comisaría e hicimos la denuncia correspondiente. Particularmente yo hablé con las personas que se encontraban en el momento del hecho, si bien llegué con posterioridad al hecho, se encontraban mamás de los chicos de coro, a las 5 y 30 tienen su clase en el salón del Modaró, y tuve la oportunidad de hablar con ellas para interiorizarme concretamente de lo que había ocurrido. ¿La persona está identificada? Sí, sí, está perfectamente identificada, hay dos personas que son de testigo y el sereno que se encontraba en el interior del municipio. ¿En qué consiste la denuncia que han presentado ustedes? Por daños, daños materiales contra un edificio público. ¿Y a partir de ahora cuáles serían los pasos que va a seguir la investigación o la causa? Los pasos a seguir los establecerá la justicia, nosotros hicimos tanto con Roxana, hicimos la denuncia correspondiente como funcionarias públicas y en representación del municipio. El daño es concretamente a una institución de la municipalidad como es el edificio municipal. Así que la correcta investigación estará a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de Cañada de Gómez. ¿La persona hoy está bajo, está presa hoy, digamos, está en la cárcel? Sé que se le iba a tomar declaración, tanto a los testigos como a esta persona que sería la imputada. Desconozco si hoy o en este momento se encuentra privada de su libertad. Como abogada, ¿qué nos puede decir con respecto al caso en sí? ¿El hecho de que sea un edificio municipal o un edificio público es un agravante? Es un agravante, es decir, es un edificio público. El daño concretamente, si bien ocurrió en otra oportunidad, no hubo un daño como fue la rotura del vidrio, lo cual agrava así la situación, por supuesto. Roxana, ¿qué reflexión te merece esto? No, una vez más, como la vez anterior, estas cuestiones de la intolerancia, repudiar en todo momento la agresión de parte de un vecino de la ciudad al edificio público. Y como decía Natalia, la Municipalidad de Antrim es un edificio público que representa a todos y es de todos. No hay cuestiones personales aquí. Y si alguien puede tener alguna diferencia personal, ideológica, no son las formas de manifestarla. Por eso que repudiamos totalmente este tipo de hechos y por eso, bueno, que inmediatamente hemos hecho la denuncia correspondiente. ¿Ustedes saben cuál era el disconformismo de esta persona? No, en absoluto. No conocen cuál era el motivo, digamos. No, no, no. Ningún motivo. O sea, no tenemos conocimiento ninguno de las personas que estamos aquí de cuál ha sido el móvil que llevó a esta persona a manifestar esa agresión. O si había estado previamente en el municipio, reunido con alguno de ustedes o pidiendo alguna reunión. No, 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 no. Para nada. Más allá de todo el daño que se le hace a la Municipalidad, también se lo hace a los ciudadanos de Antrim. Por supuesto, lo que decíamos antes. O sea, el hecho de que sea un edificio público es una cuestión de un agravante en cuanto a la agresión de esta persona. Que por lo que los testigos manifiestan fue un acto totalmente decidido de venir, detener su vehículo y romper la puerta o arrojar algún elemento contundente para romper el vidrio. Doctora, ¿qué es lo que relatan algunos testigos que observaron esta situación ayer por la tarde? Bueno, que marca claramente que fue un hecho predeterminado, porque el señor estaciona su vehículo, se baja el auto, le dice a las mamás que estaban con los chicos, porque hay que aclarar eso, había chicos en frente del municipio. Le dice que se corran, que los corran y bueno, y arroja la botella en contra del vidrio. Hay que aclarar eso, que bueno, que más allá de que solo fue el vidrio, que no es poco ya porque es un edificio municipal, como lo dijimos antes, podría haber producido también daños en menores. Porque estaban los chicos esperando para empezar su clase de coro. ¿Fue una sola botella que arrojó o fueron varias? Por lo que tengo entendido fue una sola botella. Una sola. Sí.